Este año se cumplen 40 años de regreso a la democracia. Por primera vez en nuestra historia, transcurren 40 años consecutivos pudiendo elegir a nuestros gobernantes. Son 40 años en los que se fueron fortaleciendo las libertades públicas y la cultura democrática. La posibilidad de participar, ejerciendo el derecho a elegir y ser elegidos. Porque como sociedad, tenemos presente el tiempo en que este derecho nos fue arrebatado. Las elecciones son una fiesta cívica, símbolo de nuestra plena libertad de elegir. Por todo eso, la UNM, a 40 años de la recuperación de la democracia, convoca a ser parte. Este domingo concurrí a votar. Tu voto es importante. La democracia te espera.